Gracias Carolina, yo medio estoy jugando de local, entonces lo que voy a hacer es, en lugar de hablar yo, voy a dar espacio para que algunos compañeros hablen ellos, y en todo caso yo ayudo después si hay preguntas con las preguntas. Primero, quiero agradecer la presencia de Fernando Peirano, de Paula Español, de Eduardo Josami, que nos están acompañando esta tarde, todos los compañeros que me invitan en el espacio. Y quiero aprovechar ahora entonces, para darle la palabra a Eduardo Aborquin, Eduardo es ingeniero, y coordina la Comisión de Desarrollo Industrial de Carta Abierta, así él hace una breve intervención al tema este que nos convoca en este grupo de desarrollo industrial. Gracias, buenas tardes compañeras, compañeros. Yo creo que los que estamos acá, estamos todos convencidos que de tener la desgracia que Macri gane las elecciones, el sistema científico-tecnológico sería atacado duramente, sería rebajado de nivel, volveríamos a los viejos problemas de... o el ministro que manda a lavar los platos y demás. Pero compañeros, si eso es grave, si eso es grave, lo más grave, es lo que eso va a implicar para el país, y es lo que nos quedan dos semanas para explicarle a la gente. Que esto no es un problema solamente de los científicos y tecnólogos, que esto es un problema del país. Y vamos a la historia. La Cepal produjo hace poco un gráfico en el que grafican el Producto Bruto Industrial, es decir, cuánto produce la industria en función de los años. ¿De acuerdo? Ese gráfico lo hicieron de forma tal de que la inflación no influya, es decir, hicieron las cuentas como para que la inflación no influya, no importa. Se ve que desde 1930 hasta 1975 creció a ritmos cada vez crecientes, para los que están acá de exactas diría que creció con derivada segunda positiva. Es decir, creció a ritmos crecientes y crecientes. En el 75 comienza a prepararse el golpe, el golpe que dan los militares, pero es comandado por las corporaciones y por las corporaciones multinacionales para adueñarse de la economía. ¿Por qué? Porque ese crecimiento, ese crecimiento permanente de la producción industrial, lo que implicaba es una disminución importantísima de la desocupación, hasta llegar a casi un nivel de cero técnico, 3, 4%, 5. Y eso implicaba que se volvía más duro, se volvía más duro para las grandes corporaciones negociar los salarios. Entonces, compañeros, en el 75 comienza el planteo de las políticas neoliberales y esto empieza a caer, oscila un poco en los primeros años de democracia, cae brutalmente bajo la presidencia de Carlos Menem, y comienza a recuperarse y crece a un ritmo aceleradísimo con las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner hasta hace dos o tres años atrás en que está oscilando porque, bueno, por los problemas internacionales que conocemos. Ahora, esto entonces, compañeros, nos marca que acá hay dos proyectos de país en pugna. El proyecto de país agroexportador y de las corporaciones multinacionales en que el desarrollo es un desarrollo que no necesita a ninguno de nosotros. Es un desarrollo que en el agro se da importando los paquetes tecnológicos que usan en el agro de Monsanto, etcétera, etcétera, y que en la industria se da en la industria automotriz, que entre paréntesis nos cuesta 8.000 millones de dólares anuales, en la industria de electrónica de consumo de tierra al fuego, que nos cuesta 7.500 millones de dólares anuales. Es decir, es el modelo de la maquila en que las corporaciones multinacionales producen acá solamente lo que por energía barata o por mano y obra barata les conviene y desde ya nunca queda en el país el diseño, es decir, nunca queda acá la clave de la tecnología, nunca queda acá la posibilidad de modificar procesos, de adaptarlos, de hacerlos mejores. El otro modelo de país, compañeros, es el nuestro, es el de Néstor y es el de Cristina, es el que en los 70 se sostenía nuestra generación y es el camino del desarrollo independiente, el camino del desarrollo local de tecnología, y ese necesita sí, necesita sí compañeros de todos los científicos y tecnólogos. Estos dos proyectos nacionales tienen dos estilos tecnológicos, como decía Barzaj y como después dijo Amílcar Herrera, o antes no recuerdo, que son el estilo tecnológico de las corporaciones, lo conocemos, importar tecnología y producir acá lo que van a vender afuera a bajo precio. ¿Y eso qué produce? La famosa fuga de capitales. ¿Qué es la fuga de capitales? Son las corporaciones produciendo acá, subfacturando las exportaciones, sobrefacturando las importaciones, pagándose royalties a sí mismas, porque se pagan patentes, se pagan patentes a las headquarters de las corporaciones que están en el exterior. Esto fue muy estudiado, hay informes del Cefidar, etc. Es decir, usando todas las posibilidades para sacar dólares del país. El otro estilo tecnológico, que es el que defendemos nosotros, es el estilo tecnológico de las empresas estatales, es el estilo tecnológico de los institutos de ciencia, tecnología y las universidades, trabajando en conjunto con ellas, y las pymes trabajando en conjunto con ellas. Es el estilo tecnológico que produjo los ARSAT, donde ARSAT le compró a INVAP el satélite, no lo importó como daría el gobierno de Mauricio Macri. El INVAP, a la cabeza de una red fuertísima, de centros de investigación y de pymes tecnológicas, produjo el ARSAT-1, el ARSAT-2, próximamente el ARSAT-3. Es el estilo tecnológico que se está empleando en FADEA, la fábrica argentina de aviones, que el menemismo había destrozado, alquilándosela a la Locket, para que haga mantenimiento de aviones, y hoy nuevamente FADEA está trabajando como una fábrica que produce aviones, que diseña aviones, y que es un proveedor calificado de Embraer, la fábrica brasileña de aviones. Es el estilo tecnológico de la CONAE, para los lanzadores satelitales, donde está la CONAE con su empresa BENC, donde están los institutos de ciencia y tecnología, como el GEMA de la Universidad de La Plata, y ya están los pymes produciendo para ellos. Y es el estilo tecnológico, compañeros, de la YPF recuperada. Es el estilo tecnológico de ITEC, donde por primera vez en su historia el CONICET forma una empresa junto con una empresa productiva, que es YPF, y esa empresa es ITEC. Es una empresa que trabaja con el soporte permanente, con el soporte permanente de los centros universitarios, los centros del CONICET. ITEC es 49% del CONICET. Y con el soporte de las pymes. Y es en ITEC, compañeros, donde se está desarrollando la tecnología para la fractura hidráulica. Es en ITEC donde se está desarrollando la tecnología para recuperar los campos maduros. Entonces, compañeros, y para terminar, lo que nosotros tenemos que salir a explicar, casi desesperadamente en estas dos semanas que nos quedan, es que el sostenimiento de la ciencia y de la tecnología no es un problema de los científicos y tecnólogos solamente. El sostenimiento de la ciencia y de la tecnología, compañeros, es un problema del país. Gracias. Gracias, Eduardo.